El Museo Vázquez y Acenerva acoge hasta el 24 de noviembre la exposición Antonio Gades y otros cuadros del pintor Antonio Miró. La muestra rinde homenaje a la figura del bailarín alicantino, gran amigo del autor de las obras de quien se cumplen 15 años de su fallecimiento. Se trata de una colección correspondiente a las últimas décadas del artista, la mayor parte con protagonismo para su gran amigo, el bailarín y coreógrafo internacional Antonio Gades. Una serie de litografías del año 2010 a las que acompañan serigrafías sobre lienzo y gráficas digitales sobre a papel con diversas temáticas completan la muestra. Está su obra situada dentro del realismo social en un principio, se inicia en el expresionismo figurativo como una denuncia de sufrimiento humano. A finales de los años 60 su interés por el tema social le conduce al neofiguratismo con un mensaje de crítica y denuncia que en los 70 se identifica con el movimiento artístico denominado Crónica de la Realidad. Insertado dentro de las corrientes internacionales del pojar y del realismo, en su trayectoria profesional Antonio Miró ha combinado una gran variedad de iniciativas desde las directamente artísticas, donde manifiesta la eficaz dedicación a cada uno de los procedimientos característicos de las artes plásticas hasta su incansable promoción y fomento de nuestra cultura, se refiere a la cultura de Alcoy. Dirige el área de artes plásticas de la ciudad de Alcoy. Hoy, en 2015, la Universidad de Alicante crea la Cátedra Antonio Miró de Arte Contemporáneo que produce y fomenta una gran variedad de actividades para la promoción de las artes. En el 60 recibe el primer premio de pintura del Ayuntamiento de Alcoy, en el mes de enero del 65. Realiza su primera exposición individual, funda el grupo Alcoy Art 65-72 y en 1972 el grupo Denuncia de Brescia, de Italia. Desde el 73 se presenta en concursos de tipo, no se presenta en concursos de tipo competitivo. Son numerosas las exposiciones dentro y fuera de nuestro país, como también los premios y menciones que se le han concedido. Es miembro de varias academias internacionales. Entre las distinciones podremos mencionar, voy a nombrar algunas de las que tengo, Medalla de Honor Susa Vive, 21 universidades de lengua catalana, Diploma de Vex Plastic Art of Spain, Iguafraterni, Toledo, USA, 9 premios Turia, etc. Me interesaba alguna, especialmente... Es miembro del Consejo Asesor del IBAN de Valencia, por ejemplo, una de las instituciones culturales más importantes de este país. Trabajador incansable, autodidacta, la primera obra ópera prima del 60 al 71. Es un pintor, en este caso, en esta primera etapa de series. Esa ópera prima es del 60 al 71 e incluye algunas obras como Vietnam o Experimentación o Le Fan. América Negra, en el 73, León Agüí y el dólar en el 73 y el 80. Pintura a pintura, en el 80 y el 90. Vivas, en el 91, el 2001, etc. Desde el 2014, la serie Sensu Serie. Ahora mismo rechaza todo tipo de opresión y clama por la libertad y por la solidaridad humana. Su obra está representada en numerosos museos y colecciones de todo el mundo y cuenta con una bibliografía abundante que estudia su trabajo exhaustivamente. En resumen, si su pintura es una pintura de concienciación, no es menos cierto que en su proceso creativo se incluye un destacado grado de concienciación de la pintura, donde diversas experiencias técnicas, estrategias y recursos se unen para construir su particular lenguaje plástico que no se agota al ser un medio para la comunicación ideológica, sino que de manera paralela se constituye en registro de una comunicación estética evidente. Esto es lo que podemos contar de él, aunque, como digo, siempre es la obra en la que tiene que hablar, sobre todo de un pintor. Él dice que no quiere contar nada. Yo le invito a que diga por lo menos salude y cuente un poco, verá, porque podría contar por qué estamos aquí. Realmente el comisario de esta exposición debería ser Luis, que no sé dónde está, por ahí está, allí está, que insistió desde hace bastante tiempo, más de dos años, ¿no? Llevamos intentando traer la exposición. Por ejemplo, ¿podemos hablar de nuestro amigo común? A Curri, su resultado para nosotros es el Curri. Viene la amistad a través de Algades. Algades fue nuestro gran amigo y nuestra exposición viene a ser un homenaje a Antonio Gades, al gran bailarín flamenco, porque además, pues casualmente era valenciano. Y es una cosa que llama mucho la atención, porque el maestro del flamenco, o sea, va de novelta, una ciudad muy cerca del Coy. Y nosotros nos conocimos principalmente en la década del 70-80, que coincidimos viviendo en Altea y tuvimos una gran amistad, sobre todo porque Algades, aparte de ser un gran coreógrafo, bailarín y una gran persona, y una persona comprometida con la política, también era un pintor. O sea, que esto no se conoce mucho de él. Habitualmente, por las tardes, él por la mañana, que era también un gran marinero, se iba a navegar y por la tarde solía venir al estudio, a mi estudio, donde yo estaba ya trabajando, y se dedicaba a pintar un rato y sobre todo a hablar y a hacer nuestras críticas, pues siempre estábamos muy metidos en política y siempre a tomar una posición y un pulso a la sociedad. Y bueno, y eso fue mi gran amistad con él, con su familia que se formó en ese momento, con Pepa Flores, la Marisol, que tuvo allí las tres hijas en Altea. Y ese periodo fue un periodo muy bonito y entrañable. En esa pequeña exposición de aquí, pues ahora es una especie de homenaje para recordar su figura, ya que hemos tenido la mala suerte de que muriera tan pronto. Y bueno, y ahí está. Yo sobre todo ahora quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Nerva, al director del museo, a todas las personas que habéis asistido, y nada más. O sea, que espero que a la gente le guste la exposición. Muy bien, pues yo brevemente, porque como dice Juan, aquí lo importante es ver la obra del artista y no lo que digamos nosotros aquí, pero bueno, siempre el protocolo así lo manda. Bienvenido, bienvenido a Nerva, a la Fundación Vázquez Díaz, a nuestro museo, que aunque somos un pueblo no con muchos habitantes, sí tenemos una gran tradición en el mundo de la pintura, de la música, de las artes. Nuestro lema en este pueblo, no sé si te lo habrán dicho, es Nerva, tierra de artista. Es una seña de identidad nuestra. Hoy el público, la mayoría, es un público entendido, la mayoría son, ahí veo un gran escultor de aquí, de Nerva, un pintor de la comarca, en fin, son gente bastante entendida y eso, aunque no seamos muchos, quiere decir que las obras son los que hay, desde luego merece la pena que estén porque son buenas. Es decir, la crítica, lo que saquen de aquí seguramente tendrá cualificación la crítica que hagan. Nosotros, decirte que apostamos, apostamos siempre por traer a este pueblo el estar a la vanguardia. Si os fijáis en la cartela de la invitación, este año es el 50 aniversario del fallecimiento de Vázquez Díaz y todo esto, el esfuerzo que hacemos es algo mayor que otros años precisamente por ir celebrando con todo este tipo de exposiciones pues el 50 aniversario de la muerte del autor por el que le da nombre a nuestro museo que ha sido el pintor más grande que hemos tenido en este hijo de este pueblo. A nosotros también nos gusta un poco ser transgresores y sacar el arte a la calle como cuando tú, la serie tuya que estuvo en la Marina de Valencia de las culturas eróticas que bueno, allí el foro de la familia este que por poco menos quería que te encarcelaran casi. Es decir, nosotros tenemos también esa impronta, nos gusta sacar el arte a la calle. Hace poco hemos tenido un certamen de pintura que este año Juan ha tenido la gran idea junto con la concejala de cultura que tengo que decir que le hubiera gustado muchísimo estar aquí por cuestiones de, en fin, de familiares con el tema de médicos que no es que sea nada grave pero ha tenido que estar fuera más que nada porque ya es de Valencia. La concejala de aquí es del país valenciano por lo tanto. Ya vi sus apellidos y me lo he pensado. Es de allí y la verdad que estaba encantada con poder estar aquí hoy y al final no ha podido ser. Pero lo dicho, nosotros pues hemos tenido, han tenido la gran idea de este año el centame de pinturas en vez de ser un cuadro sobre un lizo pues ha sido el seguir engalanando los trocos de nuestros naranjos que hay por todo el pueblo a la hora de tener pues al final un museo al aire libre en algo vivo que es un árbol y que bueno, la pintura pues también está así al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, decirte que bueno, nosotros estamos encantados de tener tu obra, de poder ahora verla, que te sientas como en casa. A nosotros, la gente de Nerva, nos gusta dar la bienvenida y sobre todo a alguien que nos venga a traer cultura y poco más. Agradecer a Juan evidentemente el año que lleva que han sido bastantes apuestas importantes porque la gente de Nerva al final pueda deleitarse y pueda ver arte en mayúsculas y bueno, pues nada más si alguien quiere decir preguntar algo y si no pasamos a ver la exposición. La obra de este veterano artista alecantino está representada en numerosos museos y colecciones de todo el mundo y cuenta con una bibliografía abundante que estudia su trabajo de forma exhaustiva. Antonio Miró nace en Alcoy en 1944, vive y trabaja en el Maso Palmo y en 1960 recibe el primer premio de pintura del Ayuntamiento de Alcoy. En enero de 1965 realiza su primera exposición individual y funda el grupo Alcoyar y en 1972 el grupo Denuncia en Breccia, Italia. Son numerosas sus exposiciones dentro y fuera del país así como los premios y menciones que les han concedido. Además, es miembro de diversas academías internacionales. En su trayectoria profesional, Miró ha combinado una gran variedad de iniciativas desde las directamente artísticas, donde manifiesta su eficaz dedicación a cada uno de los procedimientos característicos de las artes plásticas hasta su incansable atención a la promoción y fomento de la cultura. Su obra, situada dentro del realismo social, se inicia en el expresionismo figurativo como una denuncia del sufrimiento humano. A finales de los años 60, su interés por el tema social se conduce a un neofiguratismo con un mensaje de crítica y denuncia en los 70. Se identifica plenamente con el movimiento artístico crónica de la realidad, inscrito dentro de las corrientes internacionales del pop art y del realismo, tomando como punto de partida las imágenes propagandísticas de nuestra sociedad industrial y los códigos lingüísticos utilizados por los medios de comunicación.